Y de acuerdo al diccionario de la lengua española, la censura es la intervención que practica el censor en el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. Y la periodista Carmen Aristegui fue víctima de la censura en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Un retrato que narra este hecho está perfectamente trazado en el documental de Juliana Fanjul, Silencio Radio. Hace dos años se exhibió en el Festival de Cine de Guanajuato, también en Ambulante, se ha presentado en otros festivales importantes, nacionales e internacionales, y por fin se estrena en nuestro país. Y justo me da gusto platicar esta tarde con Juliana Fanjul. ¿Cómo estás, Juliana? Hola, Edgar. Muy bien, muy contenta de poder platicar contigo y con el auditorio de La Octava. ¿Por qué tardó tanto el estreno de este documental? Obviamente ya menciono que se exhibió en Guanajuato, en Ambulante, pero ¿por qué tardó tanto para llegar a los cines? ¿Hubo también censura o por qué? No, afortunadamente no. Ha sido por causa de la pandemia. Como sabemos, los cines han tenido que cerrar sus puertas durante un lapso bastante largo y cuando han logrado abrir todavía no recuperaban su ritmo habitual, su afluencia habitual. Entonces hemos tenido que esperar. Fijamos esta fecha del 20 de enero cruzando todos los dedos, porque esta nueva ola que parece estar subiendo no nos pegue de nuevo y poder finalmente proyectar este documental que fue pensado para las pantallas grandes, para los cines y sobre todo para el público mexicano. Y vemos también un hecho que repercutió a nivel internacional en su momento. Recuerdo una plática que tuviste tú con Carmen Aristegui, por supuesto, con Diego Luna, en donde decían y mencionaban la repercusión que tuvo lamentable de algún modo este suceso a nivel internacional que otros periódicos, otros medios internacionales replicaron la noticia. Sí, efectivamente, cuando censuraron a Carmen en marzo del 2015, yo me encontraba viviendo en el extranjero y, por supuesto, como mexicana estaba yo muy atenta a lo que sucedía en México. Acababan de desaparecer los 43 estudiantes de Ayotzinapa y estábamos muy pendientes de esa espiral de violencia en la que México se estaba sumiendo. Que desapareciera la voz de Carmen para muchos mexicanos fue un evento, pues, muy doloroso, ¿no? Nos hacía falta ese puente con México. Y efectivamente, algunos medios lo hicieron público en el extranjero, pero yo sentía que como mexicana tenía yo que hacer algo para evitar ser cómplice de ese silencio al cruzarme de brazos. Y entonces, como cineasta, como documentalista, decidí hacer uso de las herramientas del cine y levantar una producción para venir a México, buscar a Carmen y contar la historia. Que, de hecho, Carmen en su momento también mencionaba que fue lamentable el papel del Poder Judicial. ¿Qué tanto te adentraste tú justo en este tema? ¿Qué tanto tú sufriste incluso censura? Yo no puedo decir que sufrí censura. Lo que sin duda vivimos fue algo que me imagino que sucede a todas las personas que se acercan a Carmen y es que sentí que estuvimos vigilados durante algún tiempo. Ahí terminó afortunadamente los eventos. No hemos tenido realmente oportunidad de mostrar la película aquí, pero espero que no haya ningún problema. La película habla sobre este caso de censura de Carmen, pero creo que va más allá. La película invita a una reflexión sobre la democracia, sobre la calidad de la información que consumimos, sobre lo que significa vivir en un contexto social y político como el que vivimos actualmente en México, relacionado, por supuesto, al ejercicio periodístico. México es hoy todavía, acabamos de cerrar el 2021, siendo el segundo país más peligroso del mundo para los periodistas después de Afganistán y se supone que no somos un país que está en guerra. Entonces es un país, es una película, perdón, es un documental que invita eso a la discusión y a la reflexión sobre el periodismo en México, hoy en día, por supuesto, también con el gobierno actual, pero a lo activo que creo que debemos de estar, a lo presente es que debemos de estar como sociedad civil. Y como tú lo acabas de mencionar, Juliana, pues precisamente invita a la democracia también, pero también a los medios masivos de comunicación, finalmente acabas de dar cifras, datos, sobre pues esta repercusión que tiene todavía entre periodistas. ¿Qué tanto material se quedó? ¿Qué tantas cosas nos quedamos aún picados, quizá por conocer, por saber? Porque es un documental muy puntual que te va explicando muy preciso, pero ¿qué tantas cosas quedaron fuera? Pues como cineasta, y eso le pasa a todos mis colegas, siempre es un duelo deshacerse del material que uno filmó, acumulamos horas y horas, se pueden imaginar, yo conocí a Carmen hacia finales del 2015 y filmamos hasta mediados del 2018, cuando fue la elección presidencial, entonces por supuesto que acumulamos muchísimas horas de material y la película dura alrededor de 80 minutos, entonces, bueno, es algo a lo que los cineastas estamos acostumbrados, sin embargo, prefiero pensar que lo que se queda en la película es lo mejor y ya no pienso tanto en lo que quedó fuera. Son 80 minutos que se van volando, ¿qué te dijo Carmen cuando vio el documental terminado? Pues yo sé que a Carmen le gustó, porque Carmen nos ha acompañado desde el inicio, estrenamos en un festival en Ámsterdam, que es el festival más grande de documentales del mundo, y ella tuvo la oportunidad de viajar para acompañarnos y desde entonces, principalmente hemos estado en festivales en línea por causa de la pandemia, en las ocasiones en las que proyectamos presencialmente en México, Carmen también estuvo a mi lado, así que imagino que, y lo ha dicho, que reconoce el trabajo que hicimos, de alguna forma agradece que hayamos decidido contar su historia y bueno, a partir del 20 de enero estará ya en las salas para que los demás mexicanos la puedan ver. ¿Por qué alguien que no tiene que ver con los medios de comunicación se debe interesar en silencio radio? Porque es una historia que habla de México, no nos metemos en detalles, ni es una película densa en ese sentido, no hablamos de los hechos informativos como lo hacen los periodistas, los documentalistas, los cineastas, nos encargamos de contar las historias de otra forma para que perduren en el tiempo. Creo que algo, tenemos muchas cosas en común, los cineastas y los periodistas, pero algo que nos distingue es el tiempo, el ritmo en el que trabajamos. Me parece que el cine documental en general, y pues me atrevería a decir que la importancia de una película como esta es la de hacer un trabajo de memoria, es para ofrecernos primero una distancia con nuestra propia realidad, y eso es lo que hace el cine documental, al ver nuestro cotidiano y algo que parece que conocemos tan bien, de repente con la distancia que nos permite la pantalla, nos hace pensar y nos hace ver las cosas de otra forma, organizamos nuestras ideas de manera distinta, nos permite también una discusión con las personas que nos rodean y un poco la invitación va hacia allá, a seguir discutiendo, a seguir pensando sobre el país que queremos, que tenemos que construir, y nada, por ahí va. Democracia, discusión, por supuesto, censura, son algunas de las palabras que acompañan este documental. Yo quiero agradecerte, Juliana Fanjul, que hayas platicado esta tarde para el público de la Octava Noticias aquí con Luisa Cantú. Muchísimas gracias, Edgar. Recordar, Silencio Radio, en redes sociales, vamos a estar ahí publicando cuáles son las sedes, las ciudades de la República en donde se va a estar proyectando, y pues a pesar de que esta historia es una historia que sin duda pertenece al sexenio anterior, la relación de los periodistas, de los medios, es hoy también un tema sumamente vigente en el gobierno actual, entonces, bueno, de nuevo la invitación a ver esta película para que no se nos olvide lo que pasó, pero sobre todo para pensar en el México de hoy y de mañana. Y tener memoria. Muchas gracias, Juliana, por platicar con nosotros. Gracias, Edgar. Un abrazo. Yo soy Edgar Destrade y por supuesto que después de corte regresamos aquí en las noticias con Luisa Canto. han asesinado a un gran colega, Javier Valdés, un periodista de excepción. ¡Puede para Javier! Dos años antes de que asesinaran a Javier, decidí buscar a Carmen, pues acababan de censurar su programa de la Radio Nacional, privándome como a millones de personas.